Si usted está con dolor estomacal, reflujo, acidez, hinchazón, mala digestión o cualquier otro síntoma que indique un estómago dañado, tiene que hacer algo al respecto. Las personas que no corrigen su estómago, que no arreglan una gastritis y no corrigen o mejoran la producción de ácido estomacal, pueden generar un cáncer, pueden tener una mala digestión, mala absorción y todo el organismo que depende de una buena nutrición se va completamente al bombo. ¿Cómo se arregla su estómago? ¿Cuáles son las comidas prácticas y secretos que yo le voy a revelar en este video para que usted cure su estómago y lo arregle por completo? De manera que en el video voy a revelar cómo puede hacer usted para curar su estómago de manera natural y efectiva. Un cordial saludo a todos, otro Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de Dr. Landívar.com. En este canal comédico convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted no va a ver el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su salud, visite DrLandívar.com y quédese hasta el final del video de Nerve Tips y videos relacionados con este tema. Tener su estómago sano es uno de los pilares más importantes que tenemos en nuestra salud. Si no podemos digerir o absorber los nutrientes, no hay forma, no hay cómo el cuerpo pueda alimentarse, pueda recuperarse, pueda repararse y pueda combatir cualquier problema de salud. Si no hay nutrición, no hay vitaminas, no hay alimentación porque el estómago está dañado, a usted tal vez le está doliendo, se está hinchando y está con problemas de digestión, es prácticamente imposible tener una buena salud. ¿Cómo se hace para curar el estómago? ¿Qué tiene que hacer usted para asegurarse que su estómago funcione al 100%? De manera que en el video, ¿cómo puede hacer usted para curar su estómago de manera natural y efectiva? Número 1. Elimine el H. pylori o bacterias que le dañen su pared estomacal. Uno de los problemas más frecuentes que pueden causar una mala digestión, un problema estomacal, que dan síntomas de dolores estomacales, mala digestión, gastritis, inflamación, es la famosa bacteria H. pylori. El Leicobacter pylori es una bacteria que puede tomar cuenta de nuestro estómago y aprovecha los momentos en los que usted no come, hace por ejemplo horas sin tener ninguna alimentación o tiene una defensa muy baja en el organismo para poder reproducirse. Si usted está con gastritis, mala digestión, dolores estomacales, úlceras, probablemente que ya la han aparecido, es muy probable que esté con esta bacteria y con esta infección. No siempre se debe tomar antibióticos a la primera porque cuando usted mate el H. pylori con antibióticos, también va a matar toda la flora intestinal, todas las bacterias que sean justamente delicadas a esos antibióticos que está consumiendo. Así que deje de alimentar esa bacteria en su estómago, elimine el pan, el trigo, las pastas, el gluten, deje de hacer mucho ayuno por mucho tiempo, no sobreproduzca el ácido que pueda tener y aumente sus defensas para poder arreglar este problema estomacal. Si necesita suplementos de calidad para hacer una limpieza de H. pylori, matar, hacer con que el cuerpo pueda recuperar su salud estomacal o reparar inclusive el daño a la mucosa que pueda generar, busque el Pilo Chase, el Ulcerade y el Paraflush de Fineland en drlandivar.com. Número 2. Coma alimentos que puedan reparar su función estomacal. Los alimentos que nosotros consumimos son una joya para nuestra salud. Hay algunos que nos hacen daño, que destruyen el estómago, como por ejemplo la leche, los lácteos, el queso, el yogur, todo lo que pueda venir con demasiada grasa. Las frituras, los carbohidratos en exceso, el azúcar, sobre todo azúcar sintética que usted pueda comprar como low sugar o por ejemplo low fat o sweet and low, todo esto va a destruir completamente con químicos su función estomacal. Haga lo contrario, consuma alimentos que lo vayan a ayudar, como el aloe vera, la linaza, la papaya, la sandía, la menta, el melón, todos estos pueden ayudar a mejorar esa función estomacal. Si le hace falta enzimas, puede consumir la piña, la papaya, el aloe vera nuevamente. Hay alimentos que verdaderamente lo ayudan a reparar. La semilla de ajonjolí, el jugo de albiste, esto todo puede mejorar su función estomacal. Si necesita suplementos de calidad que puedan ser efectivos para que el cuerpo pueda funcionar con enzimas, probióticos y nutrientes que usted pueda necesitar, busque el Multivimin, el Green Shot, el D. Enzymes y Pro Billion de Fineland en drlandivar.com. Número 3. Póngale horario a su digestión estomacal. Es muy frecuente escuchar y ver personas que tienen problemas digestivos, mala digestión, gases, dolores, úlceras, de todo tipo, gastritis, todo lo que usted pueda imaginar, pero que normalmente lo ocasionan en su organismo porque no tienen un horario para poder comer. El cuerpo humano tiene horarios para poder funcionar. Debería consumir alimentos a las 8 de la mañana, al mediodía, en la tarde una merienda y en la noche, antes de que anoches que sea muy tarde, una pequeña cena. De cualquier manera, si usted cambia esos horarios y de repente desayuna a las 11 de la mañana, almuerza a las 4 y al día siguiente cambia ese horario de repente a las 9 y después del almuerzo a la 1 de la tarde, el cuerpo se vuelve un completo loquero, no sabe cuándo tiene que digerir, no sabe a qué hora va a almorzar, a qué hora va a desayunar. De repente lo que tenía que comer del almuerzo lo toma en el desayuno, del desayuno en la cena y todo se vuelve un completo caos porque los órganos que están acostumbrados a tener un horario para poder funcionar no pueden reaccionar. Imagínese usted que el estómago vacío lleno de ácido no recibe alimentos hasta las 11 de la mañana, le va a producir úlceras estomacales. De repente el hígado que tiene que desintoxicar a partir de las 9 de la noche recibe su cena a las 11 antes de dormir. El pobre cuerpo patalea para poder recuperar la salud y nunca lo logra porque usted no le pone un horario para que pueda funcionar. Duerma la hora temprana todos los días, levántese temprano para ir al trabajo, coma su alimentación a las horas debidas para que todos los días ese horario el cuerpo pueda obedecer y en los momentos libres que tenga porque usted ya le ha establecido, él se pueda reparar. Si necesita suplementos de calidad que puedan ayudar a establecer ese horario para que el cuerpo pueda entender que tiene momentos en el que se puede recuperar, busque el melatonin, el 5-HTP, el Ulcer Aid y el Pilot Chase de Fineland en drlandivar.com. Número 4. No se estrese ni ande agitado con la digestión. Cuando nosotros digerimos, el cuerpo manda toda la sangre al sistema digestivo para que pueda funcionar, para que pueda absorber. Ahora, si usted está estresado y acaba de almorzar y de repente está corriendo por la ciudad de un día para otro, de un momento para otro, el cuerpo no va a funcionar. Primero que no va a digerir porque usted está corriendo y necesita sangre en las piernas. Después, el estrés que usted ocasionó probablemente redireccione todos esos nutrientes a que el hígado no pueda hacer su trabajo, sino más bien a alterar el ciclo sanguíneo para poder estar completamente alerta en un momento en el que usted debería digerir. Y todo el cuerpo no lo puede recuperar porque hay demasiado estrés, preocupaciones y falta de horario. Si quiere arreglar su estómago, asegúrese de estar tranquilo, colocarle horarios diarios a su función estomacal, asegurarse que la dieta sea buena, el sueño sea reparador y que los órganos puedan cumplir con su labor en el momento apropiado. Si necesita suplementos de calidad para que le ayuden a disminuir el estrés, mejorar la digestión y asegurarse que todo esto pueda reaccionar, busque el 5HTP, el Quantum Calm, el HEPA Clean y el Paraflush de Fineland en drlandivar.com. Y no se olvide de la canal de like y compartiéndolo con su mención para que esté enterado el tema. Si tiene alguna duda o pregunta, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesite suplementos de calidad para su salud o una consulta online, visite drlandivar.com. Gracias por asistir y nos vemos pronto.